Con la suave luz de atardecer y un invierno frío y gris Te dirás que todo terminó y te irás sin mí En tus ojos habla otra ilusión, en tu boca otra canción Y en tu pecho el dulce despertar de otro nuevo amor Gitano canta solo una canción amor, tengo triste el corazón Quiero ver de nuevo amanecer con vino y con guitarras Por favor, gitano canta para mí, tal vez puedas olvidar Los recuerdos del amor aquel que nunca volverá En mis noches solo quedará triste lejos de tu voz No podrá brillar de nuevo el sol, más para los dos En tus ojos habla otra ilusión, en tu boca otra canción Y en tu pecho el dulce despertar de otro nuevo amor Gitano canta solo una canción amor, tengo triste el corazón Quiero ver de nuevo amanecer con vino y con guitarras Por favor, gitano canta para mí, tal vez puedas olvidar Los recuerdos del amor aquel que nunca volverá Gitano canta solo una canción amor, cando para mí, tal ves que yo ¿ No podrá brillar de nuevo amanecer con vino y con guitarras? Por favor, gitanos, canta para mí, tal vez puedas se olvidar. Yo recuerdo que el amor ha creado que nunca volverán. Gitanos, canta solo una canción de amor, tengo triste el corazón. Quiero ver de nuevo amanecer con vino y con guitarras, por favor. Gitanos, canta para mí, tal vez puedas se olvidar.